¿Qué tal? Bienvenidas nuevamente al canal. En este vídeo podrán encontrar varias ideas de outfits para otoño, puesto que ya nos encontramos muy adentrados en esta temporada y no pueden faltar los colores marrón y los naranjas. Así que aquí les dejo varias ideas y recuerden darle like a este vídeo, comentar, compartir y suscribirse si aún no lo han hecho. Recuerden que en este canal subimos muchas ideas sobre moda, belleza y estilo. Así que si te gusta este contenido, pues bienvenido. Y bueno, yo las dejo con estas ideas. Espero les gusten y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.